y vamos a aprovechar para saludar a nuestro querido Juan Ramón Acosta JR que es abuelo de nuevo que lindo Juan Ramón tiene cuantos nietos tres nietos para que la gente entienda Juan se me está poniendo viejo este equipo y usted se está poniendo joven como en la película tiene como Dema tiene como una Demita porque cuando JR entró lo que tiene a niña chiquita oye era un niño porque yo niño chiquito de colegio niña hembra chiquita señores yo advertí desde el inicio del programa que este era un programa en el día de hoy de estrellas wow que dañina por aquí está María Angélica Aurelia Juan Carlos Picarlo sacó la cancinera que lleva dentro yo lo pito así pero oye eso moleta eso moleta ay mi mamá oye eso de que el Andrés salió la cancinera que llevamos lentos ay mi mamá pero mira vamos a estar claros que una mujer pite así no pierde su femenidad no para nada en ningún momento son herramientas herramientas es un auxilio claro cualquier cosa que pasa pierde el gal yo me imagino que tu debes tener algún pito para Andrés por ejemplo Andrés que tu lo ves que se te va o se te mete en la playa como tu le pitas Andrés no que como ella dijo mi niño en pito ella dijo mi niño en pito señora amiga como tu llamas un aguacatero un aguacatero el aguacatero el aguacatero se entra el aguacate y se manda no para así no podemos es mi señor ay Dios usted no pita María Angelica no no estoy floja de pito por el amor yo no sé como va a ser así espérate 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 ella pone la boca entre nada señores bueno ay señores es que la cancioncita del maestro me tiene loco el gritico el gritico si duro el gritico después yo 10 mil views el gritico ¿cuánto? orgánico 10 mil 10 mil sin inyectarlo sin inyectarlo sin inyectarlo el gritico después yo no no ahorita para que se te tire Giovanni Cruz y si viene y si viene pan y se pega ay vamos por pila que venga el alfa y dice eh me quiero montar ese tema o lo montamos y lo que usted diga eso vamos arriba aprendidos claro tienen un par de temas más ya voy para el estudio mañana a montar tres más si el productor está ahí hay que grabar y el menudo está ahí niños vienen con una obra de teatro claro que sí relatos borrachos ahí tengo el honor de poder estar junto a María Angélica Oureña ay pero una voz de locutor él sacó su voz toda la gente me oye hablando como Luía Binadera ajá ajá si verdad pero tú hablas hemos estado más que convencidos aquí en el mismo golpe de parte de toda la presidencia y de su presidente Luisa Binader les mando un fuerte abrazo muy bien presidente mira háblame de eso háblame de eso Ramón Santana presenta relatos borrachos una obra de enredos siempre hay enredos por yo la obra de enredos eso vende toda la película también eso vende una comedia una comedia romántica llena de enredos eso vende eso vende ¿de qué trata la obra chicos? esto es una obra no es de sobriedad exacto no pero tampoco se le hace una apología al alcoholismo cuidado una apología es un botellón esa parte claro yo dije déjame ver como que lo puedo decir pero esto es una obra así mismo como lo dice su título vamos a contar algunos relatos que pueden pasar o que pasan en la vida real pero que pueden pasarle a un conocido a tu pareja a un familiar a un amigo a ti mismo entonces relatos borrachos nosotros lo contamos de una forma en una manera jocosa en una manera también reflexiva en otra manera que puede llamar la atención de todo el mundo cuando leímos el guion al principio siempre íbamos relacionando yo tenía un amigo que era así yo tenía un tío que era así o sea un familiar y eso es lo bueno que tiene relatos borrachos con esto lo que llamamos es más que llevarle una obra es un buen mensaje de poder consumir alcohol de una manera responsable pero haciéndolo con historias cada uno de nosotros participa o encarna algunos seis u ocho personajes también en la obra y es una genialidad que se hace con solamente tres actores poder contar durante una hora y media una obra que lleva a la conciencia donde hace como una una montaña rusa esta sería tu obra número cual esta mi obra mi obra número siete obra de teatro y el canto tuyo Marangélica yo no he calculado eso como cinco Marangélica te he hecho más yo he hecho más baño de dama y sus dos versiones son dos amada de la noche amada de la noche el cuerpo perfecto porque divas del carao que nos cuñó a esa cuenta son ocho en el caso del teatro realmente hay doce princesas en guerra la primera vez que la te gusta te gusta el teatro o sea lo digo en función a que una persona como tú por ejemplo como Juan Carlos también que asume una nueva responsabilidad con su restaurante estrofa como que es un cúmulo de trabajo radio restaurante actividades y entonces tener esa disciplina del ensayo del teatro o sea es mucho por pasión realmente ya te lo digo profesor el teatro es porque te gusta no 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 porque definitivamente nos apasiona o sea yo me formé de la mano de Enrique Chao y definitivamente el teatro te da como ese feedback inmediato de esos aplausos de ese calor de la gente de esas reacciones del público o sea el público no va a reaccionar nunca igual cada día en el teatro te paga definitivamente en la televisión es a crédito claro y en el cine y en el cine a crédito se puede ir ya si porque tú sientes el aplauso claro tú haces una película te vi que bien que bueno pero tres días después claro y lo suben por youtube ahora pero ese pago es inmediato y ciertamente el aplauso de verdad de verdad cuando nosotros estamos entrando al teatro a ensayar por ejemplo nosotros que vivimos del picoteo no del multiempleo yo le puedo decir que definitivamente quienes hacemos teatro lo hacemos con muchísima responsabilidad con muchísimo cariño y por pasión ciertamente porque tristemente no apoyan el teatro tanto como deberían entrar al teatro tiene una magia Jorge tú sabes que el teatro tiene un olor que debería ser una marca olfativa una magia sí 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 o sea entrar al teatro tiene toda esa magia de que tú estás entrando al teatro a mí por ejemplo me recuerda como el cine también sí la palomita la palomita el aire claro entonces para mí eso entrar al teatro recordar también mi niñez óyeme mi niñez completa yo me la pasé en el teatro leyendo siendo apuntador de las obras de mi papá mi amor la primera que yo me paré en la sala principal del teatro nacional a una a una me parezca yo miré para arriba así una obra yo dije wow algún día yo soñé estar aquí entonces a mí el teatro me gusta a mí el teatro me saca y me permite vivir una vida que no es mía entonces para mí eso es lo importante del teatro yo poder ensayar yo poder estar también con un buen grupo que vale mucho la pena o sea no es lo mismo tú estás haciendo una obra de teatro porque tu papel es bueno y que el grupo no tenga como que química no en el caso de Beba y María Angélica tanto también con los productores con el director nosotros nos llevamos sumamente bien y esto es como que un momentito yo creo que fíjate es Tanislas que dijo oh no 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 a las siete de la noche que es el director de esta obra yo creo que supo elegir perfectamente a su elenco no de verdad porque los tres son encantadores qué bueno que lo traes qué bueno que lo traes a colación ¿por qué? Aniel ha hecho teatro también sí claro sí sí muy buena dura y cantabullos no no he hecho teatro y usted WJ le sale vamos a hacer una obra le sale el mismo golpe el musical oye la música ¿cómo le metes a musical? ay sí yo quiero hacer musical eso es el challenging tú haces la coreografía entonces Ramón Ramón Santana buena Aniel en teatro y actuación muy buena Aniel ¿y por qué tú lo dices como con esa voces? no hace bullying no hace bullying no oye mira Aniel señores si Aniel yo digo que Aniel es tímida para todo el talento que tiene Aniel Aniel canta Aniel actúa Aniel anima presenta maestra de ceremonia buena locutora le cae bien a la gente le cae bien a la gente come come mucho eres aspiracional mis amigas finas dicen me encanta esa muchacha la que está con hochi ¿cómo es que se llama? aspiracional era aspiracional la amiga tuya la que está con hochi la que está con hochi que es fina la vi en el country me dijeron institucionalizó la dieta de las 4 horas ella se levanta a dieta jugo verde frutica a las 11 ya está comiendo lo que sea ella llega comiendo manisitos por la dieta llegó chicharrón y me dice bueno pero espérate ¿cómo que te dice la amiga? la amiga tuya que fina trabajaba con en el programa ¿cómo que se llama? con A con A Aniel Barros amiga era fina era aspiracional es válido claro hay talentos aspiracionales señores pero yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir la verdad vamos a aclarar por ejemplo la revista hola es una revista aspiracional sí señor tú la buscas en el super tú la compras y tú pasas en la farmacia pero mire pasas de así aspiracional la obra arranca a partir del 5 de septiembre eso es el jueves que viene ya tenemos tres funciones sold out vamos a estar esos dos fines de semana del 5 al 15 de septiembre o sea jueves viernes sábado y domingo y luego la próxima semana que es 12 13 14 y 15 estamos en la sala Ravelo del Teatro Nacional las boletas están a la venta en WEPA Ticket Supermercado Nacional Jumbo también CCN Servicios y en la boletería del Teatro Nacional esto señores ustedes no se pueden perder esta obra yo sé que puede sonar un cliché de que usted no debe perdérsela pero de verdad de verdad si usted sabe que hay una persona que esté pasando por esta situación y hasta usted para que la disfrute y pueda también bueno pues le va a traer muchas remembranzas usted va a poder disfrutarla se va a poder reír y claro ver esos tres talentos en escenario llevándole esta historia porque lo de él es la humildad ¿sabe? no porque al final de la jornada lo que vale la persona dime dime con Robert se lo para triplen la pregunta me me le me 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 cute ¡Gracias! María Angélica, que es invitada Jochi, no sabe que Jochi, astuto, ahora está ligando el ron y el whisky con jugo de zanahoria me doy unos humos pero veo bien Juan Carlos, pero vamos a hablar de Juan Carlos, de la estrofa de la estrofa y hablemos después también del canal de YouTube de las chicas cuéntame más, cada vez mejor hasta las ocho y media tenemos rica atención, santo si somos un equipo solidario debemos transmitir un día el programa de la estrofa ¡Sóltate que tú alimente este equipo! ¡No, no, no! Yo como mucho Ricardo, tenemos los equipos de transmisión allá ¡Ah, es verdad! Y además de la transmisión cada uno debía comer ¡Claro! Yo no sabía lo importante que fue que cuando su hija se graduó donde la llevó a cenar con el estrofa ¡Claro! Yo lo sé ¡Claro del amigo! ¡Háblame de la estrofa! Bueno, para que la gente no sepa es el nuevo epicentro gastronómico Le metió el epicentro Le metió el epicentro Mira Es bueno que tú sepas que el postre Te lo lleva Juan Carlos Es chula Pero si se lo lleva él Son 200 pesos Pero el estrofa es un proyecto gastronómico Que hemos llevado De la mano de un equipo maravilloso En los Prados Ahí tenemos Comida internacional Ese es el concepto del restaurante Comida internacional Yo elaboré un menú Donde podemos complacer El gusto de muchas personas No me gusta decir de todos Pero es muy variado Ahí también están las recetas Con las cuales participé Que fueron muy aprobadas en Masterchef Postres también Las recetas mías tienen la firma del lado Para que cuando usted vaya vea el menú Las que tienen mi firma son las recetas Que son netamente mías Tenemos Una tuna tartar mi hermano Ay me encantó Me encantó Cocteles de autor Tenemos allá A base de whisky A base de tequila Juan Carlos No hay plato del día ya ¿Eh? Plato del día No tenemos plato del día Pero Me perdieron La comida Tenemos la comida de empleado Que es la que yo como Esa es buena Es buena Y hoy tienen el Hoy tenemos el premium hour Premium hour Premium hour Premium hour Es martes y jueves De 5 a 8 Para motivar a las personas Que quieren ese after hour Así para cocteles Dos por uno Y tenemos una terraza Hoy con capacidad de 60 70 personas Que también la gente puede ir Disfrutar de cocteles Fumarse un puro Disfrutar de buena música Viernes y sábados Tenemos DJ Estamos entregados Una pregunta El nombre del coctel Más exótico Que tienes allá ¿Cómo es? Bueno Los nombres No Los nombres La diablo Es que la diablo Para mí un candelo Me llevo La diablo Esa me era como licorio Pero déjame decir Déjame decir Que los cocteles Todos están inspirados Porque nuestra terraza Es bien Amazónica Es bien Tiene mucho verde Y entonces Es muy chulo Todos los cocteles Están inspirados Como si te fueras Como si te fueras De picnic Por ejemplo Tenemos un trago Que tiene El vaso es Un hongo Y se llama El pitufo alegre Tenemos otro trago Que viene con Sirop de marshmallow Y tiene un marshmallow Arriba flameado Que se llama Se llama Amor de fogata ¿El que te gusta? El de remolacho Un trago Un trago con remolacho Un trago con remolacho Ese trago Ese trago Cuando hicimos La prueba De los tragos Por ese Ese trago Que tiene Sirop de remolacha Es el trago La estrofa Porque fue El que mejor El que más Impresionó a todos Es un trago Que tiene sirop de remolacha Pero los nombres Así mismo Hay un trago Que se llama Róbame un beso Vamos a ver Tenemos algo No se me vayan Por favor Para no perder La coherencia Y no tener La presión Del tiempo Si gracias Muchísimas gracias Don Jorge Estamos aquí En el lugar De los hechos Para llevarle Minuto a minuto Tiene que decir Gracias Alicia Gracias Alicia Gracias Alicia Te tengo un caso Hola María Eugenia ¿Quién es María Eugenia? No, no Mírenme a mis ojos Y dígame mi nombre bien Mira Seguimos entonces Hablando con estrofa Estrofa Si claro Entonces la estrofa Yo necesito una pregunta Por favor Que de donde surge El nombre La estrofa La estrofa es Porque si nos vamos A la definición Y a la semántica De las palabras La estrofa Son versos Que construyen un poema Entonces cada plato Nuestro es un verso Que quiere construir Un poema En tu paladar Ay que lindo El es muy duro El es muy duro Le gusta la idea De transmitir Un día de la estrofa Si claro ¿Qué usted se comería En la estrofa? No, un churraquito Y ya Pero bien O sea Tú nunca vas a cambiar O sea Tu vida se quedó En el churraco Lo que pasa es Que yo no ando adivinando Yo no se va Y yo pido una Tres morcillos En una baña Y no me gusta Dilo los platos exóticos De la estrofa Tienes que probar Ayer la estrofa Por ejemplo Unas croquetas De morcilla burgalesa Todo lo que tiene que ver Con croquetas Me gusta Esas croquetas Pero morcilla burgalesa Claro Yo la pruebo Ajá No sé También Por ejemplo Allá Te pudiéramos ofrecer Un ceviche de salmón A los tres cítricos A los tres cítricos O sea Limón Si eres amante De las carnes Por ejemplo Aparte de los cortes Que ya tú puedes conocer Como ribay Picaña Churracos Tenemos un chuletón De cerdo americano No porque es una chuletón Es un chuletón No lo que pasa es que Este corte lleva Es una libra Y dura tres días Marinando Tanto que es mostaza Los sazones que lleva Hierbas y todo eso Y luego va a parrilla Y ese chuletón De verdad que es muy bueno ¿Y cuáles son las guarniciones? Dentro de las guarniciones Tenemos papines Papines con romero salteado Muy buenas Papines Tenemos arroz amarillo Tenemos yuca mash Tenemos puré de papa Tenemos bastoncito De yuca frito también Vegetales al grín Tenemos ensalada del huerto Aparte de Ensalada del huerto ¿Sabes cuál es esta? Sí, sí, sí ¿Cuál es esta? La verde pero clásica Del mismo huerto Ey La verde Mentira Mentira La verde pero clásica La verde pero clásica La verde pero clásica Por ejemplo Allá tenemos una ensalada Que se llama la capresa estrofa Esa viene sobre una torre Sobre una torre De tomates Tanto verdes Como rojos La capresa no está acostumbrada A servirse con tomates verdes Pero entonces lleva Un corazón de mozarella Arriba Completo Y lleva también Corazón Tú me estás motivando Para allá Después de aquí Pero perdón Me gusta la pasta de la gordi De la chiqui La pasta Con salmón La pasta Sofía En honor a Carmen Sofía Es bueno recalcar Esa pasta ¿De qué es? Es una pasta Con una salsa rosada Que yo le preparaba A mi hija Porque yo se la hacía Tanto con la salsa Pomodoro Para crear una salsa aurora Y bechamel Entonces yo la hacía Con un salmón Porque los niños Normalmente no comen salmón Entonces a mi hija Le encanta Porque yo le hacía Un glaze Al salmón Por arriba Le hacía un glaze Ella al sentir Un poco el dulce Un glaze de naranja Y luego lo flameaba Y entonces ya le encantaba Esa pasta Mire señores Tú sabes Quién está gozando Con el programa Ahora mismo ¿Quién? La ciudad de Miami ¿Quién? Nuestro querido Tony Dandrani Hola Tony ¿Está oyendo el programa? Estoy viendo ¿Está viendo? ¿Qué bien? Con aguacate en estos días Tony ¿Y a dónde? Él subió un pan con aguacate En estos días Que a mí se me salió ¿Un pan de agua? Wow Mira, mira, mira Cuando venga Tony Te vamos a hacer una invitación Para ir al estrofa Al estrofa Es bueno recalcar De que nosotros Estamos muy centrados En trabajar con productos De calidad Allá las salsas Por ejemplo Nosotros tenemos Una pasta boloñesa Que es de osobuco Por ejemplo De osobuco De osobuco ¿Qué es? Yo nada más conozco El oso panda Y el oso polaro Y el oso yogui Yo no soy yogui Yo no soy yogui Yo no soy yogui Ahora mismo Yo me atrevería a decir Que es uno de los restaurantes Precio, calidad Mejor que tenemos en la ciudad Está bien Yo lo puedo comer ahora Marco ¿Cómo cuántos Se te fueron ¿Lo puedo decir? Sí, claro Yo estaba con la familia entera Y nosotros comemos ¿Un 10 mil? Está súper bien No, no, no Pero te está hablando Con 10 mil Que tres personas Gastan más de 10 En un restaurante Tú vas con tu pareja Tú vas con otra persona Te apuntas Pero oye Yo fui con mi madre Yo voy Yo soy tipo Que yo me espero Es mentira Es mentira La personalidad está súper bien Vamos para que la gente No se quede con esa laguna Gastronómica Entradita Vinito Claro Un plato fuerte Bebieron vino Eso 10 mil El precio por cabeza Ahora mismo anda En 1.600 pesos Ah, pero bien Me apunta Me apunta Me apunta Yo fui con mi mamá Y mi prima Don Ocho Pedimos una botella de vino Sí Pedimos agüita con gas Agua natural Sí, sí, sí Fina Varios platos ¿No? Finoli, finoli 6 mil y pico de pesos No, no, pero está bien Mira Mi querido Mi querido Romer Pimentel Perdón Romer Pimentel El otro abuelo El otro abuelo Está preguntando Que dónde queda la estrofa La estrofa queda en la calle Font Bernal Número 15 Eso queda entre la calle Lorenzo de Espradel Que para ubicarlo Es la misma que le pasa Por el frente al club Los Prados Y la Núñez de Cáceres Usted pone en Google O en Google Maps O en Waze La estrofa Y le va a llevar Directito Que antes de que se vaya Juan Carlos No pueden seguir las redes Arroba la estrofa Es red Antes de que se vaya Juan Carlos Porque a mí me interesa Llevar a WJ a comer Y WJ Lo voy a invitar muy frente No, yo lo voy a invitar Muy bien Lo que come carne Quizá le puede gustar El corte vacío a él Al vacío Si, diñétalo Para que se llene No, no Tú estás fuerte Qué barbaridad Qué barbaridad En el caso tuyo Marangeli ¿Habrá un colmado? Exactamente ¿Cuál es ese colmadito? Háblame de eso Señores, cuéntame más Es un podcast Compuesto por cinco mujeres Muy comprometidas Talentosas Amigas Sí, fajá Puerta para su número Diversidad De verdad que ahí estamos Súper felices De compartir nuestras historias Personales Y compartir las historias De muchos de nuestros seguidores En un espacio Muy, muy humano Ahí está Jony Estrella Larimar Fiallo Laura Bonelli Lisbeth Santos Y esta servidora Maripa Ah, bueno ¿Y cuáles días suben? Amiga, subimos los miércoles En el canal de YouTube De nuestra querida Jony Estrella Picosas, mi amor Estamos también en Patreon ¿Por qué? Ay, vineando Sí, por el respeto Vineando Por el respeto Por el respeto ¿Por el respeto? Esta semana El colágeno Los colágenos El vino Un insurer Un insurer Te pusiste como emocionada Amiga, ¿todo bien? No, 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 no Yo soy un insurer Claro Yo soy un insurer ¿Qué es lo que hace Un insurer? ¿Qué es lo que hace? ¡Y te vemos! Vamos arriba Vamos arriba Señores Dios mío Mira ¿Sabes que el colágeno Pone al otro El colágeno? Me está Me está escribiendo Don Yoneidy Castillo Es Yoneidy Estuvo por allá también Él estuvo por allá Por la estrofa Que compartió contigo Y que es un lugar Sencillamente exquisito Fino Y de precios Muy accesible Mira No, es de verdad Imagínate a Don Yoneidy Que lo diga el pueblo Que va con su karaoke En su celular Yoneidy Y te canta ahí Con su celular Yoneidy Yoneidy fue por allá Y me dijo Y la terraza Cuidado Bueno, pues ya lo saben Entonces Repíteme por favor Estamos ahí En el canal de YouTube De Honey Estrella Los miércoles A las 7 de la noche Cuéntame más También en Patreon Puedes suscribirte Y puedes disfrutar Más de este contenido Porque en YouTube Solamente son 30 minutos Profesor Para terminar el cuento entero Tiene que ir a Patreon Pero y en Relatos Borrachos Y en Relatos Borrachos Recuerde Que estamos a partir Del 5 de septiembre En la Sala Ravelo Del Teatro Nacional Hasta el 15 Boletas a la mente En web A tickets y grupos Mira tu diálogo Con Dios Mi niña Oye Una vez que tu raza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!